Yo necesito ver a la gente con las manos arriba Las manos arriba Y esto no es un asalto Esto es un baile de escachiga ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Yo, yo! ¡Sigue down, sigue down, sigue down, sigue down, sigue down, sigue down! En las tardes de verano cuando arrece calor Te imagino en la playa bajo los rayos de sol Viendo los bikinis junto a las zonas del mar Lo último que quiero es volverte a encontrar Te digo, ya lo quiero ver Y si salgo yo con alguien de manera formal Que vayamos al cine Después a ocupar Tras unas cervezas me digan que sí Lo último que quiero es saber algo de ti Te digo, ya lo quiero ver ¡Eh, eh, 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 Estando en una fiesta o metido en la red Entiéndeme Vicky Marquero, te quiero ver Ya no sabes si me juegas, te pido por favor Que es lo último que quiero, tan fuerte Yo te digo, ya lo quiero ver Tú si me escorran, gustan las gorilas Camorra, talla, matriles, caos de macacos Aunque sea en un retrato, mi cuincipate Entre nosotros no va a ser Escucha lo que digo, eslabón bendito Ya no quiero ver Tu cara de chaco Eh, 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 eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh